Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. Hoy les tengo el segundo partido de Argentina en el Mundial Argentina-Croacia. Así que sin más charla vamos allá. Ya conocen las reglas, son cuatro sobres por tiempo. Una figurita de un equipo es gol, no importa que sea escudo o formación. Vamos a ir abriendo para que el video no se haga tan largo. Tengo que tener como cinco veces este perro. O lobo. Lo que sea. Tenemos la... ¡No! La copa del mundo. ¡Qué genial! ¡Enfócate! No se quiere enfocar la copa. Vamos a verla con más detalle. Es todo un logro tener la copa del mundo después de tanto tiempo, de tantos sobres. Seguimos con Ospina de Colombia, Jorgensen de Dinamarca y Kazama de Senegal. Muchas veces cuando hice como cinco videos de abriendo, de buscando la copa del mundo y no salió y viene a salir ahora. Muchas veces cuando planeas algo te sale una cosa totalmente distinta. Vamos con el segundo sobre con Mitrovic de Serbia, Taey de Corea, Chungyong de Corea, André Carrillo de Perú. A ver si se enfoca. Sí. Y tenemos un estadio, el Samara Arena, Rusia, porque el mundial es en Rusia. Vamos con el tercer sobre de un partido que sigue cero a cero, pero sabemos todos que fue genial que salga la copa del mundo. Que lo demás no importa. Tenemos a Danny Rose de Inglaterra, Kim Seung-yong de Corea. Tenemos a The Tunis, Joseph, supongo que se pronunciará. Tenemos de Inglaterra a Phil Jones y Ribus de Polonia. Vamos por el último sobre del primer tiempo. Argentina empata cero a cero con Croacia. Y vemos que nos toca la formación de Dinamarca, el escudo de Japón. Wallace de Costa Rica, Roman Torres de Costa Rica y Neuer O'Neuer de Alemania. Acaba el primer tiempo, Argentina empata cero a cero. Y acaba el primer tiempo, vamos por el segundo. Arranca el segundo tiempo. Tengo que estar lo más tranquilo posible, pero me acaba de salir la copa del mundo. No sé, sonará raro, pero en la vida me había tocado. En todas las colecciones que hice del mundial. Andrés Guardado de México, también no compraba muchos paquetes antes. De Danilo Pereira de Portugal. Faltan vocales en este apellido. De Polonia. Un estadio, el de Sants Petersburgo. Y Kokorin de Rusia, si me habré aprendido ese nombre, me salió un montón de veces. Partido cero a cero y lo que creo es que en muchas horas no salen... Tenemos el escudo de México, vamos... Vamos bien, es un buen unboxing. Yacheol de Corea. Lozano de México. Mago One de Australia. Y la formación de Panamá. Últimos dos sobres. Y vemos que hay otra brillante, que es el escudo de Australia. La formación de Perú. Yaní de Arabia. Un estadio, el Kazán Arena, Islity de Túnez. Vamos con el último sobres, que se me acaba la memoria del celular, porque estoy filmando con celular. Tenemos... Murillo de Panamá. Durmisi de Dinamarca. El escudo de Suiza. Sommer de Suiza. Y Hamash de Irán. Espero que les haya gustado. Bueno gente, se cortó el video. Me quedé sin memoria al parecer. Así que espero que les haya gustado. El partido terminó cero a cero, pero la verdad nos salieron tantos escudos y la copa del mundo que lo demás no cuenta. Así que el partido termina cero a cero. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.